Bueno, nuevamente probando el 4K y la detección de rostros que la cámara se supone que la hace bastante bien está sobre un trípode fijo y pues a varias distancias parece que sí enfoca bastante bien ¿Sigue los ojos? No creo que los tengo chiquitos Ahí está, a 100 de velocidad y 10 de obturación, ISO 200 Ahí se perdió, ahí se perdió, ahí se perdió, ahí va Tiene que tener una distancia más o menos prudente Con los lentes, con los lentes les queda más difícil porque no detecta los ojos Entonces, una falencia ahí, con eso les quedo sin la tapa